Bueno Marcelo, nosotros queremos aprovechar tu estadía acá en Formosa y enriquecernos un poquito de todo lo que están haciendo de la Cámara, de lo que está haciendo vos empresarialmente. Bueno, ¿cómo arranca el año la Cámara? Arranquemos por orden cronológico, me imagino que tenés un montón de cosas para contarnos. ¿Cómo arranca el año la Cámara? Bueno, ahora justamente se llevó a cabo hace dos días el foro, el segundo foro de transformación digital de la administración pública y en esto es un evento que se organiza en Buenos Aires a través de la SESI, que es nuestra Cámara Madre. Y bueno, en esta oportunidad fue muy importante para la Cámara, para la CISAP, para la Cámara Informática, porque pudimos presentar a través del subsecretario de la UTI, Lucas Vicente, pudimos presentar toda la transformación digital que está viviendo la provincia de Formosa desde el punto de vista de la administración pública, donde se destaca, digamos, que hoy se ha logrado generar la identidad digital del ciudadano formoseño y todo lo que estos beneficios implican en cuanto a la parte de trámite, generación de documentación, sobre todo son todos procedimientos que permiten mejorar la calidad de vida del ciudadano, digamos, y la optimización de sus tiempos y que no sea una persona cautiva de los trámites administrativos. Entonces, digamos, lo importante de esto fue poder generar para conocimiento de otras provincias esta presentación, donde, bueno, podemos destacar lo que está pasando en Formosa, que la pone en un nivel como provincia, compitiendo a lo mejor con lo que está haciendo Neuquén, con lo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con varios años que lleva la provincia en estos procesos, que también obviamente nos favorece al sector empresario y a la Cámara en sí por el hecho de que muestra que Formosa está trabajando fuertemente en lo que tiene que ver con la transformación digital, en esto que decimos, en el paso del átomo al bit, que, bueno, es lo que en definitiva va hacia donde va el mundo, digamos, y lo que está viviendo la economía en este momento en particular, y para lo cual, bueno, acompañamos con estos programas como Empliartec o 11.000 programadores, ¿no? Marcelo, hoy escuchaba, mientras que le estábamos haciendo una nota al ministro, de que hay un chico que se está yendo a Alemania a becado, y hay un montón de chicos como que están en la parte de ciencia y tecnología, como que están emigrando un poquito. Claro, sí, sí, justamente, digamos, cuando hablábamos de esto del proceso de transformación digital y decimos que, bueno, hay un proyecto, una construcción que tiene que ser, digamos, en el tiempo donde justamente la educación forma una parte fundamental en todo esto, digamos, hoy el valor de los estados está dado por el nivel de capacidad o de conocimiento que tiene su población, ¿no es cierto? Cuando estamos permanentemente hablando del pasaje del capitalismo al talentismo, hablamos que ya no es la economía del valor económico, o sea, o de las propiedades, los bienes, sino del conocimiento, o sea, del talentismo. Entonces, lo que necesita la provincia para desarrollarse, para crecer, es hacer foco en sus talentos, ¿no es cierto? En los talentos de sus habitantes. Entonces, si estos proyectos de beca, de formación y capacitación de los recursos de formoseños se pueden mantener en el tiempo y, como decíamos, una vez que tiene los conocimientos adquiridos, volver e invertirlos, esos conocimientos en la provincia, sin duda eso va a generar una transformación para toda la provincia, no solo para lo que tiene que ver con, desde el lado de la administración pública, o de lo que hablábamos, la transformación digital de la administración pública, sino para las pymes y para la educación. Entonces, bueno, esto es lo que estamos tratando, digamos, justamente desde los distintos sectores, de que se realice para que la provincia, en definitiva, vaya creciendo en este ecosistema del conocimiento. Marcelo, ¿qué planes tienen para este año, para este primer semestre del año? Bueno, más allá de la parte de formación, los programas en Plartec y el 111.000, que bueno, en este evento que estamos viviendo ahora, del evento que están organizando las mujeres, se mencionó el programa 111.000, porque bueno, la CAMEFOR, la Cámara de Mujeres, ha hecho foco, o va a intentar hacer foco, en que haya una gran convocatoria para este programa de 111.000 de género, digamos, género femenino. Bueno, el género femenino es un género que está bastante ausente en lo que hablamos, en lo que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento duro, las ingenierías y demás. Entonces, en este caso, este compromiso tiene como finalidad que haya una mayor participación del género femenino y bueno, la CAMEFOR ha tomado esa bandera. Entonces, bueno, esto es importante. Pero, yendo a uno de los proyectos más importantes que tenemos y que justamente aprovechando el viaje del subsecretario Lucas Vicente a la SESI, se empezó a proyectar. Es un evento para junio-julio, donde vendrían las distintas empresas del sector de informática a visitar Formosa. Y para ese mismo momento estaríamos presentando acá un evento que sería la Expo Pymetech, que tiene como finalidad mostrar todo lo que se hace en la provincia para la transformación digital de las pymes. Entonces, se van a presentar distintos desarrollos de software, hardware, todo lo que permite a la pyme hoy transformarse. Entonces, bueno, se va a aprovechar este evento, esta participación de estas empresas que vienen de Buenos Aires y todo el entorno para generar esta, digamos, suerte de Expo que va a tratar de mostrar todas las herramientas que hoy tiene que tener en cuenta una pyme si se quiere transformar digitalmente. O sea, hablamos cuando hablamos de transformarse digitalmente, hablamos de ser competitiva, digamos, de mejorar sus procesos, de entender cómo es esto que hablaba yo al principio, de pasar del átomo al bit, que ya no hay que tener las cosas, digamos, ni siquiera en un servidor local, menos todavía en papel, sino que tiene que estar digitalizado porque esto es lo que permite a hoy, posteriormente, lo que siempre hablamos, analítica. ¿No es cierto? O sea, analizar todos los procesos que se hicieron y optimizarlo. Entonces, cuando los procesos están digitalizados, no solo me permite estar organizado y mejorar los tiempos de acceso a la información, sino que me permite el proceso de análisis. Es decir, sobre qué tengo que hacer foco porque no estoy llegando a los objetivos o cuáles son los objetivos que debo mejorar, alcanzar. Entonces, esta posibilidad de tener todo digitalizado me permite, sobre todo eso, el análisis posterior para ser cada vez más rentable como pyme. Marcelo, agradecemos tu tiempo y, bueno, estamos comprometidos nosotros para seguir mostrando tanto en el Formosa Empresarial como en el Formosa Profesional, a los chicos de la Cámara, de la CISAB y, bueno, el compromiso de estar siempre con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Sabemos, Feli, que es así, que está siempre atrás de todo lo que pasa y colabora con el ecosistema empresarial. Así que, bueno, nosotros siempre predispuestos a tratar de brindar un poco de información y de lo que está pasando en la Formosa Digital. Gracias. 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 Gracias.